Dr. Rigoberto Aramburo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gustavo, muy contento aquí de estar en tu programa como siempre. Oye, vamos por partes, ahorita hablamos de la blefaroplastía inferior que me hiciste, pero te vi en las fotografías ahí con el maestro Pedro Torres, maestro de maestros de la publicidad, y los videos, ¿Qué hiciste con él? Fíjate que estoy muy contento, Gustavo, porque junto con Pedro Torres y Fernando Marroquín, este fotógrafo también increíble, pues estamos haciendo la campaña, una campaña que va a ser nacional e internacional de concientización para la cirugía plástica. Ya ves que cuando te haces una cirugía, lo primero que te dicen es, oye, ya no te hagas nada, no lo necesitas, haces un sentir incómodo al paciente. Sí, siempre es como esa afirmación acerca de la cirugía, entonces mediante esta campaña tratamos de hacer una concientización que más allá de ser como algo muy externo, cirugías plásticas, pues realmente es algo que mejora muchísimo la vida de las personas. Entonces, pues muy agradecido, la verdad, con Pedro y con Fernando, que han estado involucrados en todo el proceso y creación de esta campaña, que es una campaña muy bonita, muy humana, acerca de los cambios que una persona puede hacerse. En sí misma van a venir muy buenas noticias acerca de esto, es una campaña muy positiva y pues por supuesto que vas a, me encantaría que a través de los medios en los que participas, pues nos ayudes a difundirla. Cuenta con ello. Oye, doctor, y aparte platicando, digo, te dedicas toda la cirugía plástica, la medicina, no a los medios de comunicación, pero yo te decía la importancia de Pedro Torres como realizador de videos y de contenidos. Él es el artífice, el creador de los dos videos más importantes de las musicales de la historia de este país, la incondicional de Luis Miguel y cuando caliente el sol de Luis Miguel. Es correcto, sí, la verdad es que la trayectoria del señor Pedro es increíble y realmente es una cosa, o sea, estar en el set con él es una energía increíble y cómo su mente va transformando esos videos, nos va dando como todo el look and feel para poder lograr algo, la verdad, muy, que vaya a llegar a muchísimas personas, muy elegante, muy profesional, muy agradecido. Y aparte, la tranquilidad que tiene Rigoberto, estoy platicando con el doctor Rigoberto Arámburo, que tiene el cuate empieza, cinco, cuatro, todo el mundo corriendo en la loca y demás, y Pedro Torres tranquilo, como que no pasara. No pasa nada. No pasara nada. Oye, este, doctor Rigoberto Arámburo, me puedes explicar, bueno, ya me lo explicaste, a la gente, ¿qué fue lo que me hiciste favor de hacerme en una de tantas cirugías plásticas que llevo? Porque es que dice, ya, ya párale, Gustavo, a tu cirugía, párale. O sea, llevo dos, tres meses. Pues, como todos ustedes saben, a Gustavo se le hizo una blefaroplastia superior, en enero, ¿no? En enero apenas hicimos la blefaroplastia. Y aquí, hace tres meses, quitamos el exceso de párpado superior. Sin embargo, nos quedamos todavía con ganas de hacer esta parte de abajo, la parte del párpado inferior, porque, pues, ahí luego se acumulan las bolsas, hay un exceso de piel, se tiene que hacer un reacomodo del músculo. Y, pues, afortunadamente, este viernes pasado hicimos el procedimiento a Gustavo Adolfo. La verdad es que sí era un procedimiento que hacía falta todavía para hacer el ojo mucho más vivo. Y, sobre todo, pues, quitar por ahí un relleno que en algún momento se colocó y que, pues, como que no terminaba de dejar ver el ojo como muy joven, ¿no? Entonces, hicimos una limpieza de todo esto, hicimos una blefaroplastia. Oye, doctor, a ver, la gente no sabía, pero tú tenías dudas de que pudieran ser polímeros lo que me habían inyectado. Es correcto. Como ustedes saben, este tema de los polímeros es muy, muy controversial, sobre todo porque una vez colocados en el cuerpo es muy difícil llegarlos a sacar porque el biopolímero se combina con nuestros tejidos. Entonces, para quitarlo, pues, hay que quitar tejido propio. Sin embargo, afortunadamente, pues, se trató de una sustancia que es el ácido hialurónico que finalmente, pues, bueno, cuando está, pues, en exceso o desplazado del sitio donde originalmente se puso, pues, se puede quitar sin ningún problema. Ok. Oye, querido doctor, ¿y cuánto duró la cirugía? Porque yo sí sentí como si hubiera sido una liposucción total porque fueron, o sea, salas de recuperación y anestesióloga y doctores y enfermeras y todo mundo cubierto. ¿Cuánto duró la operación, doctor? La verdad es que esta operación duró entre 30 a 40 minutos, no más. Sin embargo, algo bien importante es que en el párpado inferior tenemos unos pequeños nervios que se comunican al corazón y cuando se está haciendo la cirugía hay que tener siempre monitorizado al paciente. Es por eso que tuvimos que entrar. Hay que hacerlo de esta manera porque es la forma más segura de hacer el procedimiento. definitivamente hacerlo como el párpado superior en el consultorio pues no es lo más seguro para el paciente. Por eso es que viste todo esto, Gustavo. O sea, y realmente vale la pena para mantenerte bueno, en el caso tuyo sin eventualidades durante la cirugía. No, bueno, y la verdad me siento muy bien, honestamente. Y los cuidados, doctor, en procesos de este tipo ¿cuáles son para los que tengan la intención de...? Porque Gustavo, luego, luego porque él es muy trabajador Inésio, se quiso venir a trabajar pero ¿cuáles son los cuidados? Prácticamente lo que yo les pido es que no se pongan al sol porque luego los mismos rayos del sol pueden generar una pigmentación en el párpado y la segunda y por eso es que Gustavo siempre anda con lentes de sol y lo otro es no cargar cosas pesadas y no hacer ejercicio durante una semana. Posterior a eso, vida completamente normal. Es una cirugía igual, muy noble, no hay que subestimarla nunca pero sí los cuidados pues son muy básicos. Oye, doctor Rigoberto Arámburo, a través de tu Instagram he visto que te avientas operaciones como decimos coloquialmente de caballo. Así es, amigo. Gracias a Dios. Bueno, yo hago cirugía de contorno corporal, de cuerpo, mamas y facial también y pues uno de los procedimientos más solicitados son las liposculturas y las abdominoplastías, los mommy makeover que es esta transformación del cuerpo de una mujer posterior a tener un embarazo y estas cirugías pues conllevan muchísimo retiro de piel, mucha grasa, amarre de músculos, entonces los cambios son muy espectaculares. Oye, y eso sí requiere internamiento de algunos días, ¿no? Fíjate que por lo regular un día es más que suficiente, máximo dos días, actualmente las técnicas quirúrgicas que se han desarrollado al igual que la tecnología nos permiten que sean recuperaciones bastante rápidas y que pues salgan al día siguiente de alta y que a las dos semanas regresen a actividades convencionales siempre con cuidados. Pero sí, actualmente es la cirugía más practicada en México y en el mundo. Y aparte los resultados son extraordinarios. Sí, claro. O sea, de verdad qué cambios. ¿Cuántos kilos de grasa les quitas? Por ejemplo, yo sé que de acuerdo el el peces de la operación, pero más o menos cuántos kilos de grasa les quitas en una lipo? Aproximadamente ronde entre los tres litros, pero ha habido personas que les he quitado nueve litros de grasa en la cirugía. Entonces... ¡Nueve litros! Nueve litros de grasa y aparte de eso cuando les quito piel son nueve litros y luego ves que quito hasta cinco kilos de piel. Evidentemente esto es algo que se debe de hacer en un hospital certificado con un equipo que tengan muchísima experiencia en este tipo de cirugías y a los pacientes les va genial. Es un cambio de vida. Totalmente. Y esa grasita se puede poner en las pompas, ¿no? Tengo entendido. Así es, fíjate que el lugar más frecuente donde se coloca es en el glúteo y en la cadera, pero yo por ejemplo también cuando me solicitan ponerlo en pantorrilla o incluso en los músculos deltoides para que se vean como en pacientes que les hago marcajes abdominales para que se vea como más grueso y el músculo con mucho más volumen también se aplica en estos sitios. ¿Cuál es el músculo que eltoides es? ¿Cuál es? El deltoides el que se ve aquí en esta parte que va desde el hombro hasta donde empieza el brazo para que se vea mucho más cuadrada la figura del paciente. Ok. Entonces se coloca en la dirección. Es decir que hoy por hoy doctor Rigoberto Arámburo se puede hacer todo con cirugía plástica ¿no? Pero hay que mantenerlo también ¿no? Con dieta y buena alimentación supongo me yo. Así es y realmente pues sí tenemos de todo ¿no? Este algo muy controversial actualmente es lo de la estética genital ¿no? Que también se hace alargamiento de limen reconstrucción del limen se hace embellecimiento vaginal todo este tipo de cosas prácticamente se puede hacer muchas cosas evidentemente los resultados dependen de la fisionomía del paciente de la calidad de la piel pero sí o sea es algo que cada cada vez se hace se desarrollan nuevas técnicas para embellecer cualquier parte del cuerpo Oye a ver esa de higiene ¿cómo? ¿sexual o cómo dijiste? Estética genital Estética genital por ejemplo a las mujeres ¿qué se le hace? Con respeto para la señora Claro que sí son procedimientos que bueno va desde hacer un recorte de labios por ejemplo de labios en el sitio de la vulva también existe se puede colocar grasa en el introito vaginal para que la circunferencia del introito mejore y también podemos hacer reconstrucción del imen existen algunas pacientes que nos solicitan volver a hacer esta reconstrucción ¡Wow! ¿Y a los hombres? Pues a los hombres puede ser el alargamiento del pene que se hace mediante el recorte de un ligamento que existe en la base del pene y también se puede colocar grasa en el pene para hacerlo mucho más grueso y pues son procedimientos que aunque no son tan difundidos son muy solicitados en el consultorio ¡Wow! O sea hacerlo más grande se puede y también yo creo que cualquier cirugía si algo no te gusta de ese asunto ¿no? Sí, así es y te digo es muy solicitado me dicen quiero la liposcultura doctor y de pasada quiero que me haga un arreglito allá abajo pues lo hacemos están muy contentos con eso Oye doctor ¿dónde te encontramos? Estoy aquí en el ABC de Santa Fe en el consultorio 703 de la Torre Incito aquí a sus órdenes Oye y tus redes sociales si la gente quiere entrar y ver la neta las transformaciones maravillosas que haces ¿cuál es tu tu Instagram doc? es arroba draramburo y ahí podrán encontrar casos de antes y después tanto faciales corporales y también mucho de mi visión de vida y pues mi idea acerca del humanismo en la cirugía plástica Doctor Rigoberto Aramburo te mando un abrazo y este y también nomás que les quede claro porque la gente y ahora ¿qué te vas a hacer? ¿ahora qué te hiciste? nomás me hice la blefaroplastía de arriba y la de abajo es todo o sea no me he hecho nada más ¿y cuál sigue? la chichi los cuadritos los cuadritos Gus no, 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 no yo creo que eso si no porque no, no, no yo creo que si no Doctor Rigoberto Aramburo te abrazo con cariño y agradecimiento que estén muy bien les mando un abrazo muy grande como siempre fue un gusto gracias Doctor hasta luego bye gracias bye